Corazón de la Salina 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 Y un tencio pelo de estrellas en besos de amor desciende Llanto del alma merece, de soledad la salina Y el crestín de las ausencias al verde jumbia domina Cae la noche, voy llegando, donde me lleva el camino Machado de ilusión y sueños, quiero vivir mi destino Corazón de la salina, humilde amor que me alcanza Para volver a mi pago, chichándole una esperanza Corazón de la salina, humilde amor que me alcanza